¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, aquí con otro video, con el motivo de que venimos acompañando a mi madrecita santa por lo de su segunda aplicación de la vacuna contra el COVID. Nos encontramos aquí en el Hospital del Issste de la Delegación de Tláhuac. Venimos a acompañar a mi madre. Con el contrabando y la credencial en la mano, por favor. Para que se pongan su vacuna, mi mamita, en este carro blanco viene mi mamá. Ahorita van a salir las personas que reciben a las personas adultas para pasarlas allá adentro a que se apliquen la vacuna. Para mí es un motivo muy bonito, muy importante, que a mi mamá le pongan su vacuna. para que tenga refuerzo sobre esta pandemia que estamos viviendo bastante fuerte. y venimos con, venimos mis hermanas también, vienen mis hermanas conmigo. Nada más que yo me bajé antes para grabar. Para mí es un motivo de alegría poder este... venir acompañar a mi mamá. Está la fila enorme, 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 enorme. Está la fila muy, muy largota para... para llegar aquí a lo que es el centro donde les están poniendo la vacuna. Muy atenta a las personas que están atiniendo, las personas adultas mayores. Son muy atentas, este... muy buen trato para las personas adultas mayores. Yo estoy aquí muy contenta, vengo con mi familia. Aquí va avanzando el carro donde viene mi mami. Vienen mis hermanas, mi sobrino viene manejando. Esta pandemia, esta pandemia nos trajo muchas cosas. Muy tristes porque... ha habido muchos decesos en todo el mundo. y... esperamos que con esta vacuna... pues ya... haya... haya solución a esta pandemia que... ha terminado con muchas vidas de muchas personas. Para mí, lo vuelvo a repetir, es un motivo muy importante el poder este... de... grabar... estos momentos donde mi mami va... va a ser vacunada. Es su segunda... su segunda, este... dosis de vacunación. No me acerco más hasta allá porque igual y me vayan a... no me vayan a dejar grabar. Estoy aquí parada, quiero esperar a que... bajen a mi mamá del carro. ¿Qué? Hay que mantener la sana distancia, por favor... documentos en la mano. ¡Mortalena, Medina! ¡Mortalena, Medina! ¡Mortalena, Medina!